Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Me dieron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin techo Pensando porque te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil calle en las garras de ella Wolfine, la versatilidad de la calle, papá DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca Lucas y Mauro Lo Mío Records